¿Qué tal saludines y no saludines? ¿Cómo están? Espero se encuentren demasiado bien porque el día de hoy vamos por la probable última cacería de Squeeze Mellows ¿Y por qué les digo última? Porque ya vimos las máquinas y se ven bastantes poquitos En los modelos nuevos hay bastantes, pero ustedes saben que a mí casi no me gusta jugar en esos modelos por los tramposos que son Si de casualidad veo que una por ahí de esta lista quizá me anime, pero la verdad lo dudo, yo soy modelo viejito al 100 Pero sin más amigos, vámonos por la última, probablemente última cacería de Squeeze Mellows San Valentinescos Así que si quieren saber cuántos conseguimos, acompáñenme Hola a todos desde Ciudad de México, esta es mi colección y esto es Wood Arcade, así que vámonos de cacería Amigos, por favor, desde casa muéstrenos toda la suerte porque hoy andamos emocionadiris Ay, hay Squeeze Mellows, pero no lo sé, ustedes saben cómo es cuando hay muchos Tú dime Kali, vamos por ese dragón verde, tú dime qué onda Dice Kali que un poco más para acá, voy a tirar un poco más para acá y venga amigos, mucha suerte Ay no, mal giro Ahí puede ser, se está resbalando, se abre, se abre, creo que va a ser el mismo problema de la otra vez Vamos a hacer otra vez por el dragón, tú dime Kali Ok, dice Kali que aquí amigos ya hay más cosas con qué clavarnos, entonces Es un buen tiro, pero no sé Mira, quedó mejor amigos, quedó mejor y creo que ese dragón vale la pena Así que vamos a darle, vamos a sacar ese dragón sí o sí Es el dragón más bonito por el color amigos ¿Ves que se venga Kali? Sí Dice Kali que sí se viene, yo estoy dudando de la garra porque sí la vi soltarla ahorita Y suerte amigos Ok, ese agarre, fíjate Bien, pensé que se iba a abrir, te lo juro que pensaba que se iba a abrir Nos queda otro intento amigos La peña queda libre Sí, está muy bonito eh, se llama desnudo Parece amigos Kali, qué onda, nos queda otro intento y no hay que desperdiciarlo Vamos a ir por ese gato a ver si de casualidad Este intento es para ver qué onda dragón Tú lo vas a hacer este Dice el dragón que hay amigos Me da miedo porque la garra va a girar así, entonces Vamos a ver, lo voy a tirar centrado como si fuéramos por él Que el dragón le dé amigos Uy, no le sabe el dragón, perdón No, vámonos a la siguiente máquina Ya amigos, estamos por la segunda garra del día Vamos a ver si podemos sacar algo Está recién relleno, ¿dónde estás Kali? No encuentro Kali Está recién rellena Pero no sé amigos, no sé si confiar Tenemos dos opciones, tenemos ese squish y tenemos ese león por ahí Pero voy a hacer los intentos, depende cómo quede la garra Creo que así como está y si no se mueve, queda por el león eh Vamos a ver si ya está lista Tú dime Kali, ya te la sabes, más un poco de la cabeza Dice Kali que ahí, y lo voy a hacer un poquito más para atrás para que no se clave con él mismo Así que venga No, está pesadísimo ese peluche Definitivamente vamos por el squish melo Uy, venga amigos, tengo miedo Ese squish es de los bonitos, amigos, de los favoritos Tú dime ahí Kali, va Dice Kali que ahí amigos, la neta sí lo veo medio difícil por la posición Pero vamos a ver Si una garra quedaba de acá, era nuestro Aún puede ser No te caigas turbo Bien, bien, sí salió amigos, sí salió Y creo que nos retiramos de esta garra Es un squish melo Este se llama Sean, Sean Michaels Es increíble hermanos Así que vámonos a la siguiente garra Y amigos, es turno de Kali En la mini, ¿nos pusieron algo? Miren, dice Kali que no está muy segura Pero yo digo que por lo menos le hagas un intento para ver qué onda Y ya luego vemos Solo traemos 20 pesitos en feria amigos La feria está muy, muy escasa esta vez Así que deseenos mucha suerte Ese pato tiene que ser nuestro, eh Kali Venga, toda la buena vibra, toda la buena suerte Tómate tu tiempo, pero no tanto Ay, no nos... Esta garra no sirve para atrás amigos Pero bueno, veamos qué podemos hacer Por lo menos ya sabemos Creo que este será inversión de aprendizaje Sí, no, se va muy para adelante Quedó mejor, eh Ahora recuerda que no sirve para allá Y justo lo vimos ahorita amigos Pero ese nos olvidó Ok, venga, suerte, suerte Kali Recuerda darle toquecitos muy leves hacia atrás Porque no sirve para contigo Venga Kali, solo nos quedan 3 intentos Eso es muy duro, es muy difícil, eh Pero venga Es un muy, muy buen tiro Ok, si está lista amigos, es nuestro Ok, bien Kali Uy, casi no, eh Pero se lo llevó Kali a la segunda, ¿verdad? Ok, está súper bonito ese pato pipón Sí, quedan 10 pesos Quedan 10 pesos Pero yo no veo nada claro Así que vámonos a la siguiente máquina Ya amigos, estamos por la cuarta y última guerra Y miren nada más Muéstrales Kali lo que acabamos de ver Y también acabamos de ver que está muy fuerte Pero el squish, amigos Está medio ovaladón Ustedes saben que los redonditos gorditos Súper fácil si están en esa posición Este es un nivel medio No fácil Ok, me voy a cuidar mucho de las clavadas Que creo que puedo hacer Por lo que el squish a este sí de aquí O porque la gente no valora los squish ¿Tú ahí cómo lo ves Kali? Más poquito más para atrás, ¿no? Ok, ahí Kali y yo estamos de acuerdo Así que un poquito más a la derecha Y venga Si no, lo suelta, amigos ¡Bien! La primera, amigos, se vino Está súper bonito Este no lo teníamos en la colección Así que vámonos a la próxima máquina Y amigos, el día de hoy Y amigos, el día de hoy Vamos por un video totalmente improvisado Y amigos, les pongo este video Porque era un video que iba a subir individualmente Pero iba a estar demasiado corto Así que lo puse en conjunto con este Para que ninguno de los dos esté corto Y espero puedan disfrutarlo Los que me siguen en Instagram Ya sabrán de esos wins en Babercut Así que si no me sigues Ve y síguenos Para que sepas de todos los wins Que no salen aquí en los videos Así que continuamos Vimos esto Chécale que le puedes hacer un primer plano ahí Para que vea la gente Cómo está agarrado esto Como ustedes sabrán La Babercut Es una máquina que se gana Rompiendo el hilo Con la navaja que tiene la Babercut Pero el problema aquí, amigos Es que aunque le des No se corta Tienen que darle muchas veces Y aquí se ve que ya han castigado Muchísimo, muchísimo Este hilo Entonces Vamos a gastar yo creo Unos 50 pesos A ver si con 50 pesitos Podemos sacar eso Yo también Pero me refiero Que ese va a ser nuestro límite Aparte de esta regala créditos Voy a ir totalmente a pegarle Así que venga, amigos Vamos con mucha suerte Buena vibra desde casa Me faltó un poquitito Me faltó un poquito, amigos Creo que ya lo tengo Así que échenme la buena vibra Esta gorra nos la llevamos Se los prometo, amigos Me la llevo, amigos Se los prometo Venga, vamos Aquí viene Este es algo nuevo Ay, me faltó lo mismito, amigos A la segunda Y tenemos otro intento, amigos Ahí está Chéquense Ah, está bonito Es origen Ay, chequen la marca, amigos Esto vale como 500 pesos La voy a vender ahorita Aquí afuera, amigos Me queda otro intento Vamos a ver Si puedo sacar algo más No sé, amigos Creo que se bubeó la máquina Voy a ver Si le puedo echar otro intento Esta la voy a vender, amigos Porque en realidad Yo no la voy a usar Pero voy a hacer un último intento Ya para ver si Ya no se esquipea O no Venga, amigos Mucha suerte Ok, ahí sería Vamos a ver No, me faltó un poquito más Me faltó casi nada más, amigos Por el momento No puedo decir Que me está esquipeando Imagínate dos gorras Aquí estaría súper bueno Una más Ay, no sé Creo que ahí Creo que me faltó otra vez Ay, me faltó poquito Ya lo tengo, amigos Ya lo tengo Creo que me volvió a faltar, amigos Vamos a ver Ahí está Doble win en Bayball Cuts, amigos Esto es serio Prácticamente ganamos hoy Mil pesos en gorras Así que está buenísimo Esto va a ser un videazo La neta Yo nunca pensé ganar en Bayball Cuts Y me quedan dos intentos, amigos Ya la neta No creo No me lo voy a poner No creo ganar ya nada Porque ya nada está frágil Pero estos tiros Ya son de regalos para ustedes Ay, ya Ya me estás esquipeando Pero, amigos Eso fue un doble win en Bayball Cuts Ganamos dos gorras Prácticamente son mil pesitos en gorras ¿No nos compran las gorras? La verdad Esta yo la voy a usar Esta la voy a usar Cali La estarán viendo Están chidas Esta es Puma Y esta es Tommy, eh Tiene que Esos son los buenos wins ¿Qué le parece? ¿Cómo ve? ¿Cuánto le echaste? Con 40 pesos O 30 sacamos las dos Es una ofertón, ¿no? Ánimo, ánimo Muchísima buena vibra aquí De parte de la gente La verdad Creo que Yo no le tenía un café a Bayball Cuts Y menos un doble win Y miren nada más, amigos Y gracias, saludinos Por haber visto este video Estos fueron los wins de hoy La verdad Fueron puro élite El dragón acá Ah, no, es un león Buenísimo Puros, puros chidos Y además este mini Que Cali se rifó Como es de costumbre Pero el día de hoy La verdad No traemos tanto presupuesto Sin embargo Creo que 4 wins Para un día casual Está súper bien Y ojo, amigos No hay presupuesto Les voy a decir Por qué No quisimos meterle tanto Porque estamos ahorrando Para el video de la feria Que ustedes ya pusieron En la encuesta Que sí quieren Entonces se viene algo hermoso De verdad Yo estoy bastante, bastante Emocionado por ese video Y si ustedes también Quieren salir en el video Como la persona que salió al inicio Mándenme su video a Instagram Y estarán apareciendo En el próximo video De verdad Muchísimas gracias A cada uno de ustedes Y recuerden Que si quieren más cacería Coméntenlo Pero ahorita viene Una sección bastante buena Que será Juegos de Feria Veamos ustedes Cómo la reciben Y sin más recuerden Que esto fue Wood Arcade Y nos vemos En la próxima cacería Saludines ¿Recuerdan la vez Que encontramos a alguien Y le intentamos sacar Un peluche Pero batallamos demasiado? Pues miren Él iba rumbo A pelear en Taekwondo Y quedó en primer lugar Amigos Y otra vez le dimos Ahora que sí traemos peluches Le dimos su pequeña recompensa ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste en las peleas? ¿Todo bien? Bien Pues todo De verdad Felicidades Eres un campeón Ahora sí nos vemos En el próximo Wood Arcade Adiós